Desde que Microsoft da marcha atrás y no bloqueará las macros por defecto en Office, Xbox Cloud Gaming tiene peor calidad de imagen en Linux que en Windows, se acabaron las aplicaciones clónicas de pago en la Microsoft Store, sí, están llegando funciones increíbles al navegador Microsoft Edge y se ha liberado ya una nueva compilación para Windows 11 en el canal de desarrollo y hay que destacar todas las novedades. Vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable, esta sección denominada como Windows Nukes. Vámonos de primera instancia con esto porque Microsoft da marcha atrás y no va a bloquear las macros por defecto en Office. Y es que el mes de febrero se anunció que Microsoft había cambiado su enfoque respecto a las macros, se trata de bloquear por defecto estas macros en los archivos descargados de Internet a partir del 30 de junio con el objetivo de evitar que esos archivos pudiesen ejecutar código malicioso sobre la PC. De hecho, hemos visto como la fuente de ciertos ransomware se encontraban en enlaces o macros vendidas en archivos de Word o Excel y es por eso que Microsoft, de hecho, ya hizo varias pruebas durante varios meses y ahora ha decidido revertir ese cambio y volverá al estado anterior. Por lo tanto, simplemente se notificará al usuario del bloqueo de contenido, pero podrá habilitarlo simplemente pulsando un botón. Así es que el feedback de los usuarios ha sido determinado para revertir el bloqueo de las macros porque a muchos usuarios obviamente no les gustaba esto, más bien que hubiera una opción si se deseaba habilitar o no o aceptar este clase de archivos. Por otra parte, Xbox Low Gaming tiene la peor calidad de imagen en Linux que en Windows y es que Xbox Low Gaming funciona sobre una gran variedad de dispositivos. Prácticamente todo aquello que puede ejecutar un navegador de Internet moderno es compatible con el streaming de videojuegos. Sin embargo, el sistema de juegos en la nube de Microsoft únicamente está soportado en Windows, en iOS y en iPadOS. Y aunque realmente Xbox Low Gaming también funciona en otros sistemas operativos, siempre que el navegador cuente con las características necesarias y de hecho este es el caso de Microsoft en Linux y en Mac OS. ¿Cuál es el problema? Que la calidad de imagen es mucho peor al reducir la resolución y el vibrate ya que ofrece una versión genérica pensada para dispositivos de gama baja. Al parecer, Xbox Low Gaming utiliza el User Agent, que es la forma en la que se identifica el navegador contra un servidor del propio navegador para determinar sus capacidades. Por este motivo, es que justamente ahí se identifican distintas maneras de ejecutarse en el Linux y el servidor le ofrece la experiencia genérica con una calidad que sin duda está pésima. Al utilizar una extensión con User Agent Switcher para modificar el User Agent, el servidor te ofrece la misma experiencia que utilizarías en Windows, pero tal cual hay que sacar que al utilizarlo en Linux no está completamente soportado. Así es que, pues sí, hay una calidad súper inferior al utilizar Xbox Low Gaming ahí en Linux que en Windows. Por otra parte, vamos a destacar que se acabaron ya las aplicaciones clónicas de pago en la Microsoft Store desde que se lanzó Windows 11. Los de Redmond buscan impulsar obviamente la Microsoft Store con nuevas políticas que incentiven a los developers a publicar sus aplicaciones en la tienda y entre ellas destacan la posibilidad de poder publicar lo que es una aplicación en Win32, emplear orígenes de descarga externo y una mayor redistribución al publicador. Sin embargo, la Microsoft Store sigue llena de ads clónicas publicadas por terceros y es decir, en lugar de encontrar el ad original que estamos buscando, por ejemplo, 7Sit, que es completamente gratuita, nos encontramos con la misma aplicación publicada por un tercero que además quiere cobrarnos por ella. Las nuevas políticas de la Microsoft Store finalmente han puesto fin a las prácticas fraudulentas y estas prácticas han sido muy habituales en la Microsoft Store debido a la libertad para publicar aplicaciones. Sin embargo, Microsoft ha introducido un cambio en las políticas de la tienda para poner fin a esta situación. Así es que desde este punto han sido ya algo completamente eficiente. Microsoft finalmente ya están anunciando que están poniendo sanciones ahí. Los de Redmond han confirmado que modificarán estas políticas para matizar ya esta situación. El objetivo final es que ningún tercero pueda obtener beneficios de una aplicación gratuita u Open Source publicándola en la tienda de Microsoft, obligando al usuario a pasar directamente a un pago. Este cambio puede suponer al principio el fin de caos de aplicaciones que encontramos ahí en la Microsoft Store, pero veremos cómo se desarrolla todo esto. Vamos a pasar con lo siguiente porque hay que destacar que últimamente se le ha dado demasiado impulso al navegador de Microsoft, es decir, Microsoft Edge, y hay que destacar que las funciones similares a la aplicación de fotos en Windows 11 ahora llegará a este navegador. La controversia de Bloodware de Microsoft Edge sigue siendo un tema candente y parece que la compañía está trabajando en un par de características nuevas, obviamente para solapar todo esto, y el navegador predeterminado de Windows 11 ahora está configurado para recibir funciones similares a lo que es Microsoft Fotos, y bueno, de hecho, ya lo sabemos que Windows 11 viene con una aplicación de fotos que sin duda podría ser que está espectacular o no, esto va a depender demasiado de tu punto de vista, pero ya hay una mirada cercana a las funciones de edición de fotos en Microsoft Edge, ya viene con una herramienta de captura web que te permite tomar ahí capturas de pantalla de aplicaciones, en una versión futura puedes hacer clic derecho en cualquier imagen y editarlas antes de guardar en el escritorio, cuando haces clic en el botón derecho en cualquier imagen y seleccionas el botón editar en el menú contextual, Edge iniciará su propio editor integrado con varias funciones idénticas a las que ya están disponibles en la aplicación de fotos en Windows 11, por supuesto que son funciones muy básicas que están disponibles en la herramienta de edición de imágenes del propio navegador, esto incluye la capacidad de recortar una imagen, cambiar el brillo y la exposición, e incluso anotar las imágenes con diferentes herramientas, así es que de igual manera aplicar filtros y anotar con diversos modos ahí que tiene este editor, así es que son nuevas capacidades que están adaptando, únicamente disponible en el Canary Channel, así es que por otra parte destacar que Edge anunció importantes novedades también en colecciones, así es que sigue mejorando y de hecho los usuarios de Edge pueden ahora añadir imágenes y videos a la web de sus colecciones y funciona pasando el mouse por encima del contenido haciendo clic en el botón derecho en las imágenes o videos a una página web y la búsqueda visual de Microsoft Beam también puede ayudar a los usuarios a buscar elementos similares pasando el ratón por encima de una imagen y haciendo clic en el icono de búsqueda en la esquina superior derecha, así es que Microsoft también está incorporando el nuevo FIC de inspiración a la ventana de colecciones de Edge que mostrará contenido relacionado con los elementos que los usuarios añadan a la colección, así es que van integrando demasiadas cosas, cuando ya hayas iniciado sesión en tu cuenta de Microsoft Edge aparecerá un botón de seguimiento en la barra de Edge, cuando visites sitios compatibles podrás encontrar todo lo que hayas seguido en el menú de colecciones, en donde las pestañas por ejemplo seguir mostrará las últimas actualizaciones de tus creadores de contenido favorito, así es que sin duda son mejoras muy pero muy sensacionales que obviamente tratan de opacar todo esto de Bloodware ahí integrado en el navegador. Por otra parte se ha dado el lanzamiento de Windows 11, la Insider Preview es la build 25158 para el canal de desarrollo, y bueno con ello están lanzando la ISO para esta compilación, ya la puedes obtener, los enlaces van a estar abajo en la descripción, de una manera breve hay que destacar las novedades por ejemplo que están introduciendo insignias de notificación con widgets a partir de esta compilación, comenzaron a implementar lo que es esta dinámica en la barra de tareas con insignias de notificaciones, puede ser algo molesto, algo favorable para algunos, se muestra lo que es un ejemplo de la insignia de notificaciones, cuando abras el tablero de widgets aparecerá un banner en la parte superior del tablero que brinda más información sobre lo que activó la insignia de notificación, esto estará comenzando a implementarse para algunos Insider, posteriormente conforme pase esta semana y la próxima ya estará disponible para todos los demás Insider, obviamente además también hay algunos cambios y mejoras en esta compilación que incluye un montonal de correcciones, los cuales prácticamente van desde lo que es ahí la barra de tareas, directamente arreglos en configuración, de hecho hay que destacar que por ejemplo cuando se describe como tal cual se describe allí en el blog de Windows Insider, los miembros de Windows Insider que usan The Channel pueden probar nuevas ideas y características principales sin duda con una experiencia más objetiva y enfocada, y bueno también a destacar que por ejemplo hay nuevos, lo que se le llama tratamientos visuales para la entrada de búsqueda en la barra de tareas, ahora se puede buscar directamente ahí, en lo que es de manera local y búsqueda en la web, tal cual aparecerá así como lo estás viendo, así es que también se está probando las DNS sobre TLS que ya están disponibles para la protección de consultas de clientes de ese DNS de Windows, también la fuente Naila se ha actualizado para emitir sílabas para autoreferir idioma, también hay otros arreglos, soluciones al explorador de archivos, barra de tareas, búsquedas, ajustes y bueno narrador, también otros problemas que ya están conocidos, de hecho están investigando informes de SQL Server Management Studio que no está iniciándose para algunos Insider, también algunos juegos que usan AC Anti-Cheat, nuevamente obviamente también están fallando como siempre, explorador de archivos también fallo, subtítulos en vivo también fallando, así es que siempre hay problemas, siempre hay correcciones pero también hay dificultades cuando instalas estas compilaciones, pero lo más destacable yo creo que sería que ya están implementando la búsqueda en la web, algo que será completamente a visualizarlo de una manera que no estábamos acostumbrados y también insignias con los Wikileaks. Por otra parte quiero destacar de manera breve que también han estado lanzando una actualización para la aplicación de cámara y también para el reproductor multimedia, para los Insider, esto va dirigido para también el canal de desarrollo, la versión 22000.2206.2.0 es una actualización que coincide con la nueva y hermosa apariencia de Windows 11, además del soporte que existen ahí para el modo de captura de cámara, video, documentos y pizarra, escaneo de código QR, también el reproductor multimedia recibe la versión 11.2206.30.0 y de hecho en marzo presentaron la compatibilidad en la reproducción de CD Media Player, de hecho por ahí se habla de que ya puedes rispear algunos, lo que son algunas películas, con este reproductor, se habla mucho acerca de eso, compatibilidad nativa con ARM64 y reproductor de video local migrando a Media Player, así es que completamente disponible, también los enlaces abajo en descripción. Y nada, yo finalmente hasta aquí me despido, nos veremos hasta la próxima, más artutos fuera, peace out. Gracias por ver el video.